El primer paso va a ser aplicar un café muy bajito con tonos anaranjados, el segundo paso va a ser aplicar un café un poquito más cafecito pero también con tonos anaranjados, los dos colores van a ser en la cuenca del ojo y más arribita de la cuenca del ojo, lo vamos a difuminar muy bien porque va a ser el color de transición, de ahí lo que vamos a hacer es agarrar un café que también tiene tonos anaranjados, esto viene siendo de la paleta 350 de Morphe, es una paleta muy popular de ellos, lo voy a aplicar en la parte de afuera de nuestro ojo y la voy a traer hacia adentro concentrándolo en la cuenca del ojo y difuminando muy bien, nuevamente voy a tomar la brochita que traía que viene siendo una sueltita de Sigma Brushes, vieron una paleta de Sigma pero también la venden suelta que abajito les voy a dejar el número y difuminamos muy bien hasta que no haya líneas, el siguiente paso viene siendo aplicar este colorcito de aquí que es un anaranjado con muchos destellos, lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y créanme que este color le va a dar un toque especial a este maquillaje, siento que estos colores son perfectos ahorita para el otoño, el anaranjado y los cafecitos son perfectos, aquí simplemente estoy aplicando un color blanco que es para que me dé un poquito de luz abajo de la ceja, nos ilumine un poquito más y obviamente tenemos que difuminar también ese color muy bien porque no se mira bonito dejar líneas entre los colores. Aquí simplemente voy a estar haciendo mi delineado, estoy usando un delineador líquido, me parece que es de Milani y simplemente voy a hacer una línea muy simple, un delineado muy simple, nada dramático porque este maquillaje no queremos que sea como que el delineado le robe la vista a la sombra así que es algo muy sencillo, muy delgadito, nada dramático como les digo, de ahí voy a aplicar lápiz negro en la línea de abajo y aplicar la sombra café como café y anaranjado y lo voy a aplicar en las pestañas de abajo y difuminar muy bien para que no se mire muy así como flat en la área esa, así que apliquen poquita sombra de ese color y difuminen muy bien para que se les mire como bien ahumado. Aquí estoy aplicando como un color piel pero con muchos destellos para que me dé un poco de luz en la área lagrimal de mis ojos. Yo apliqué pestañas y las pestañas es opcional así que ustedes pueden aplicar o no o simplemente apliquen su rímel. Una vez más que hayamos terminado con los ojos me voy a aplicar poquito rubor, ya tengo mi base puesta y también tengo poquito bronzer pero aquí estoy aplicando un poquito más porque me miro como bien pálida así que estoy aplicando un poquito más. El bronzer que estoy usando es de Milani el 08 y aquí viene la magia, estoy usando esta paleta nueva de JD Glow que son iluminadores en crema y polvo y miren chicas, créanme que esta paleta es genial, me fascinó, me enamoré y es muy bonita porque aparte de que es iluminador la pueden usar como para sombras así que pueden usarla en todo el párpado móvil y se va a mirar muy padre en área lagrimal, o sea estos polvos los pueden usar para básicamente todo lo que ustedes lo quieran usar pero es iluminador y créanme que se mira muy padre como pueden ver aquí están súper pigmentados. Y para terminar el maquillaje simplemente apliquen su labial favorito, yo escogí este de Maybelline y así es como queda este maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!